La Irana Esta canción la compuse porque en ese entonces le fui infiel a mi A mi primera novia le fui infiel, debo reconocerlo Ella decidió no perdonarme y ese lindo amor que habíamos construido se fue al piso Pero a pesar de que se fue al piso por lo menos tuve la personalidad de decirle te fui infiel Y antes de que lleguen muchas personas a decir lo contrario yo te vengo a contar tal y como pasó Ella me dijo tú prometiste tener tus hijos conmigo Ya tuviste el primero sin mi vientre entonces que te vaya bien Me dijo adiós sin despedirse Me dijo adiós sin despedirse porque por lo menos me hubiese dado un beso En agradecimiento por haberme sido sincero Pero debo reconocerlo le fui infiel Ese amor se acabó pero nació un gran amor que hoy en día tiene 21 años Se llama Carlos Andrés Centeno Sangre de mi sangre Y es una canción en protesta en contra del aborto Hagas lo que hagas no abortes Ok Esta es mi canción Esta es mi canción Dice Dice Donde quiera que estés Donde estés Y con quien estés Escucha esta ley Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Y yo te la vengo a contar Yo te la vengo a contar Escucha me hagas La verdad Hay alguien que con ti es mi presente Lleva en su vientre una inocente criatura Y no sabe qué hacer Y no sabe qué hacer Si pecar O dejarla vivir He decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño la rebacho en derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño la rebacho en derecho De soñar De reír De revivir Como Dios Si te pido otra por la oportunidad Te imagino diciendo menor Pero si me marcho con otra gata No siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar En lo que ya fue Yo me voy a pasar Y tú me vas a extrañar Tú me vas a llorar Porque no lo compara en tu lugar No siempre vas a extrañar No siempre vas a extrañarme mi amor No siempre vas a extrañarme mi amor Música Compadrino, ¿quién te roba? Todos te queremos Dice Me repito de haber sido tu novia Después de todo que yo conocí Porque tu no lo viví Y sin ti Un verdadero amor He decidido darle vida a esa vida Tú decidiste a darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Le arrebato el derecho De soñar De soñar De vivir De vivir Como yo De soñar De reír De vivir Como yo De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otro por tu guitarra Te he nacido diciendo perdón Pero si me marchas con otra alzada Tú siempre vas a extrañarme Mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá Que tú me llamo y a tu doble a besar Y tú me vas a extrañar Tú me vas a llorar Porque otro compara tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Que tú me llamo y a tu doble a besar Y tú me vas a extrañar Tú me vas a llorar Porque otro compara tu lugar Uh, 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 uh Uh, 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 uh